Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pan de Vida con el hermano Luis Leínez. Que Dios te bendiga. Te habla tu hermano Luis Leínez y quiero compartir contigo un pan de vida que espero sea de gran bendición para ti. El pan de vida es ¿Por qué no interviene Dios? Quiero invitarte a compartir la palabra de Dios si me acompañas en el Antiguo Testamento. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37. Dice la palabra de Dios. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Estimado oyente, a veces pensamos ¿Por qué me pasa esto a mí? Muchos tienen dudas acerca si Dios controla todo lo que pasa en el mundo o ha dejado las cosas libradas al azar. Algunos se quejan contra Dios de todas las cosas malas que pasan. Otros ni siquiera tienen en cuenta a Dios. Atribuyen a todos los sucesos de su vida al destino, como si éste se tratara de una personalidad o hende controlara sus vidas. Pero, estimado oyente, la Biblia enfrenta a los hombres y les pregunta ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y alguno preguntará y dirá ¿Por qué Dios permite la muerte, la violencia, la injusticia en este mundo? La respuesta a esa pregunta es por la libre voluntad de esta humanidad. Es por el pecado que entró a este mundo, la muerte y la tristeza, estimado oyente. Es por el pecado que esta humanidad está en decadencia. ¿Tú quieres que Dios intervenga librando a esta humanidad de forma arbitraria? ¿Quieres que baje del cielo y que pare el hambre, la guerra y la muerte rápidamente solamente con un chasquear de sus dedos? Te pregunto, estimado oyente, ¿Cuando pecas en contra de su voluntad, ¿También deseas que Él intervenga en tu vida y frene todas tus acciones? ¿Tienes el mismo hambre de que la justicia de Dios se aplique de la misma manera en tu vida? Estimado amigo o amiga que me escuches, Dios ya intervino en este mundo enviándonos a su Hijo Jesucristo para que muera por todos nuestros pecados. Esa intervención no fue para tratar arbitrariamente al mundo, sino para ofrecerte la salvación a aquel que desee y se acerque a la cruz con un espíritu humilde. No es poco la intervención que Cristo tuviera que derramar su preciosa sangre para reconciliarnos con Dios. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 20, dice la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 1, versículo 20, dice, Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Estimado oyente, ¿Has perdido la paz por los últimos sucesos de tu vida? ¿Temes que será de tu vida de ahora en adelante? Te digo, estimado oyente, si pones tu vida en las manos de Dios y aceptas la salvación que Él te ofrece, tu vida encontrará un nuevo rumbo, la paz que solamente Cristo da al corazón humano. Solamente Él puede venir a nuestras vidas y lavarnos de nuestros pecados. Él nos perdona, Él nos da una nueva esperanza y nos da una fortaleza sobrenatural. Él nos saca de la confusión, Él nos pone siempre nuestros pies sobre la roca sólida. Y estimado amigo o amiga que me escuchas, con respecto a los sucesos que pasan en la vida, quiero hablarte con la palabra de Dios. La Biblia nos dice aquí en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, estimado oyente, para recibir su salvación. Dios te ama y te llama hoy para poder intervenir en tu vida para bien. Y mi pregunta es, estimado oyente, ¿le dejarás a Dios intervenir en tu vida? No hagas más preguntas ni cuestiones. Él hace dos mil años que intervino en este mundo. El libre albedrío de esta humanidad ha hecho muchas maldades. Solamente en Cristo Jesús puedes encontrar la vida, la paz y ese gozo sobrenatural que no vas a encontrar en ningún lado de este planeta. Así que deja que Dios intervenga en tu vida y te prometo que todo cambiará. Que Dios te bendiga de quien te habló tu hermano Luis Leines, un siervo y soldado de nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones en el nombre maravilloso de Cristo Jesús.